Música En la búsqueda de un cambio constante, nuestros niños se encuentran ante la dura situación de enfrentar una sociedad más competitiva, donde hay menos oportunidades y más exigencias. Música Hoy, más que nunca, la educación se vuelve la herramienta más valiosa que tienen nuestros hijos para enfrentar los retos que la vida les presentará. Y cada vez es más importante, como padres de familia, saber tomar la mejor decisión para ellos. Música En esa búsqueda, por la mejor opción, fue que descubrimos el Colegio Santa Inés y no podemos estar más agradecidos de haberlo hecho. Música El Colegio Santa Inés es una institución educativa dedicada desde su inicio a la formación integral y académica, gracias a la visión y espíritu emprendedor de su fundadora, complementada con grandes valores éticos y sociales. Música Desde el maternal, preescolar, primaria y secundaria, en el Colegio Santa Inés, encontramos una educación integral, donde los estudiantes disfrutan de cada uno de los procesos. Música Visualizamos un ambiente agradable, tranquilo, de libertad, en donde sus rostros reflejan la alegría de estar allí. Música Nuestro compromiso está enfocado al desarrollo personal, cultural, social y académico. Un alumno inesano que experimente libertad bajo los valores del respeto y la responsabilidad. Música Para maximizar su aprendizaje, el Colegio Santa Inés brinda a nuestros hijos aulas con los medios didácticos necesarios, que les permitirán enfocarse en sus estudios de manera más eficiente. Música El Colegio Santa Inés Campestre cuenta con espacios para desarrollarse en lo deportivo y cultural. Música Cancha de fútbol, canchas de tenis, cancha múltiple, espacios de arte y danza, sala de biblioteca, psicología, enfermería, laboratorio, sala de informática con excelente calidad tecnológica. Cuenta con todo lo que una institución sere y comprometida con alta educación necesita para cumplir sus objetivos. Música Soy Juan Camilo Gutiérrez, soy triatleta, he sido campeón nacional, participé en el Campeonato Panamericano de Triatlón en Chile 2012 y en estos momentos me estoy preparando para Juegos Nacionales en el año 2015. Música Mis compañeros Jorge Andrés y Juan Manuel son dos tenistas destacados a nivel nacional y que han ganado grandes premios en este deporte. Música De esta manera apoya y promueve el deporte y la competitividad. Música Los programas académicos con los que cuenta el Colegio Santa Inés Campestre se encuentran a la vanguardia de los actuales sistemas educativos. Además contamos con alianzas estratégicas con las instituciones académicas de mayor nivel. Música Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad ICESI, Universidad Javeriana, SENA, quienes además de apoyar al Colegio Santa Inés como institución, también apoyan a sus alumnos por medio de becas de excelencia. El alto nivel académico del Colegio Santa Inés y de mis hijos está más que garantizado. La experiencia que hemos alcanzado en estos dos años de articulación con la universidad ha generado en nosotros procesos de madurez y confianza. Gracias a nuestro Colegio Santa Inés por brindarnos esta oportunidad. A la par de su educación académica, nuestros hijos reciben educación en valores. Los programas están enfocados al desarrollo de valores y comportamientos éticos. El Colegio Santa Inés Campestre promueve en sus alumnos la tolerancia, la amistad, el patriotismo, la perseverancia, la honestidad, la generosidad y el respeto. Esto es un gran apoyo para nosotros, pues además de ser los fundamentos elementales de una buena educación ética, refuerza lo que les enseñamos en casa. Es muy importante resaltar la vinculación de este Colegio Santa Inés, los directivos, con la parroquia Nuestra Señora de Fátima y con la diócesis de Pernira. Han tenido presencia varios sacerdotes de la diócesis para la celebración de las primeras comuniones, para las confirmaciones. Todo el trabajo pastoral que se realiza en este colegio durante estos 50 años de existencia. Es muy importante manifestar la vinculación de este colegio con CONACED, el gremio de confederación de colegios católicos de Colombia. Hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con rectores de los colegios privados que se han afiliado a CONACED. Una bella experiencia, recibir la asesoría desde Bogotá, donde la presidencia de CONACED, sentir el apoyo del gremio y poder interactuar con el Ministerio de Educación para favorecer la gestión de la educación privada. Como padres de familia comprometidos en el bienestar de nuestros hijos, apoyamos al Colegio Santa Inés en el logro de proyectos necesarios para el desarrollo de sus programas. Nos sentimos muy orgullosos con la labor prestada al colegio. Soy egresado del Colegio Santa Inés Campestre. Curso sexto semestre de Medicina en la Universidad ICESI. Mi segunda casa me brindó las bases necesarias para formarme como persona. Fundamento la exigencia y el logro de grandes metas. Me siento muy orgulloso de ser inesano y que mi representación sea de orgullo para el colegio. Como padres de familia, estamos sumamente satisfechos de saber que nuestros hijos reciben la mejor educación y que ésta les será fundamental para el éxito de sus vidas. Extiendo mi invitación para que tú también puedas vivir esta maravillosa experiencia y formes parte de esta gran familia. Santa Inés Campestre, Educación de Calidad con Libertad. 50 años educando. ¡Gracias!